Hey ya lo sabes, el paso del gusanito que dice así a... Muévete, 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 muévete Con ropa, sin ropa, en cuero, en pelota, sentado Parado, acosado y también de medio lado Si tú eres la nota yo pongo el sonido Roche y gancho y que comience el tejido No sé lo que le pasa, mira, esto ya ha sido Nadie me quiere, todos me odian Mejor me como un gusanito Le corto la cabeza, le saco lo de adentro Y yo, que rico gusanito Nadie me quiere, todos me odian Mejor me como un gusanito Le corto la cabeza, le saco lo de adentro Que rico gusanito Un gusanito, dos gusanitos Tres gusanitos que se mueven, que se mueven Que se mueven, que se mueven, que se mueven Que se mueven de una forma original diciendo yo Menea pa' la izquierda, menea pa' la derecha No pares de hacer los dos, muévete, muévete Menea pa' la izquierda, menea pa' la derecha No pares de hacer los dos, muévete, muévete ¡Muévete, muévete, 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 muévete Gracias.